Adolfo Ponce de la Garza en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fito? Buenas tardes. Arnoldo, muy bien. Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa, escuchan el segmento. Pues fíjate que con varios temas más que interesantes, sin duda alguna, el que traía preparado y más comentado, pues ese es el segundo paquete de salvamento que le están haciendo al gobierno. ¿Seguro? No, por parte del gobernador. Del gobernador. Pero yo creo que lleva varios más. Bueno. Rescates para Héctor López Santillana. A ver, ¿cuáles ves tú? A ver, mira, son 400 obras. Es un paquete, digo, lo cual una inversión de 5 mil millones de pesos, que es muy loable, que se requiere, que es necesaria en el municipio, pero sin embargo no podemos salir a anunciar un paquete de 400 obras cuando ni siquiera saben cuáles obras se van a hacer, o sea, no hay una lista de las 400 obras. Pero eso nunca funciona. Es una administración que está haciendo obras, no tiene tiempo para anunciar obras, la está haciendo, ¿no? Cuando te pones al relumbrón y vas y dices, regularmente es pura faramalla. Es pura faramalla. Estamos hablando de obras que no representan trascendencia, que no son torales, son obras... A ver, nada más te pregunto una cosa. ¿Notaste alguna reacción emocionada de la sociedad? Fuera del artículo de Lourdes Casares de Félix, que es el único que leí, que seguramente es amiga de Héctor López, en AM. De ahí más, ¿tuviste que alguien se entusiasmara con este tema? ¿La temperatura social se elevara, las colonias se movilizaran, etcétera, etcétera? No, absolutamente nada, ¿no? Inclusive a la hora que le preguntan, oiga, ¿cómo qué horas van a ser? Nos vamos a generar una de, este, turística importante, un mirador en el Cerro Gordo. A lo largo que te pones a ver, pues están arreglando el atrio del templo, ¿no? Es un mirador como tal. Entonces, o sea, desde ahí, ahora, una cancha pública de fútbol americano. Pues, como tú dices, ¿no? Bueno, ¿y a quién? ¿Quién se va a emocionar con eso, no? Realmente la trascendencia, el arreglo de las entradas de la ciudad, ¿son realmente arreglos lo que necesitamos? O esa interconectividad, rediseña, adecuación, modernización de los, de todos, no de uno, de todos los, este, en todas las entradas a la ciudad, ¿no? Ya no hables del de Silao, León, la carretera, ¿no? Vamos a hablar de los otros, el que va a Cuerámaro, el de Duarte, el de los castillos a San Felipe, el de Lagos, o sea, totalmente rebasados. Y nosotros seguimos pensando en obras de relumbrón. Sería muy importante, por ejemplo, que Héctor López se planteara como objetivo central de su administración las gestiones necesarias para concluir el puente Benito Juárez. Y eso provocaría en la ciudad un beneficio importante, ¿no? Más que la cancha de fútbol americano y el mirador de Cerro Gordo, o como se llame. Y no lo estamos viendo, o sea, estamos viendo que siguen perdidos en la brújula política tratando, este, de encauzar broncas en contra de la administración pasada cuando ya están ellos pensando, o deben de estar pensando prácticamente en cerrar su gestión. Es el momento culmen de la gestión de Héctor López Santillana y no estamos viendo que estén ni ejerciendo ni que tengan la idea de lo que fue su sexenio. Digo, perdón, su trienio. Estamos viendo que siguen navegando sin rumbo. Va a ser, es muy incolora, insípida la administración. Y la misma gente ya no lo... Le anunciaron cinco mil millones de pesos y la gente, pues, pues qué bueno, ¿no? O sea, no pasó absolutamente nada, ¿no? El que también, te recomiendo, veas el Twitter muy eufórico del presidente del INPLAN, Héctor Velázquez, pero, oye, discúlpame, ¿cuál de esas obras son del INPLAN? Y la otra, si ese es el nivel de obras que está realizando el INPLAN, pues entonces el INPLAN deja mucho que desear, ¿no? La verdad es que siguen sin dar... Entonces el salvavidas no va a funcionar. No, no va a funcionar el salvavidas. Y vamos a ver obras, una cantidad significativa de cinco mil millones de pesos, pues realmente diluida y perdida en cuál es su objetivo. ¿Qué es lo más significativo, el eje metropolitano, quizás? A ver, traemos un eje metropolitano que es urgente dejarlo indiquitado. ¿Lo anuncia Héctor en las 400 obras? ¿Lo contempla? No, yo no veo ninguna lista de las 400 obras. Veo el eje metropolitano como tal, porque no existe esa lista. O sea, no ha habido un listado con las 400 obras. Todavía le preguntan al secretario de Obra Pública y dice, bueno, pueden ser más de 400, pero las vamos a definir. El AM saca una nota y dice, anuncian y no hay listado, o sea, no existe una especificación de qué obras van a hacer y cuánto se van a llevar cada obra, ¿no? Entiendo que el Observatorio Ciudadano pidió un sistema de seguimiento para darle un monitoreo a esto. Y que le dijeron, pues ahí está en la página web del municipio. Bueno, esa fue la respuesta. Esa es la respuesta y métanse a la página web y vas a ver cuáles son los indicadores de monitoreo que tiene esa página, ¿no? Son prácticamente nulos. Es complicadísimo rastrear algo ahí, en verdad, ¿no? Volvemos, volvemos a... muy a la antigüita, ¿no? Bueno, creo que son recetas ya muy desgastadas y ya son fuera de estos tiempos el hecho de decir, vamos a anunciar un paquete de obras histórico, ¿no? Y bueno, a ver, la primera pregunta que yo les hago, ¿por qué tuvo que haber sido en el Teatro Bicentenario? ¿Y por qué, como bien lo criticó Betty Manrique, no lo hicieron en el Teatro Doblado? ¿Y sirve que anunciaban la remodelación del Teatro Doblado? Sí. Sí, sí, sí. Hay mil cosas que no cuadran. Por el relumbrón. Por el relumbrón. Ya no tanto es para Héctor López Antillana. Ya es un evento del gobernador para sí mismo, ¿no? Ya pretendiendo terminar y mover sus feces, sus fichas, ¿no? Para el final de su centenio. También. Sí, llegó y habló todavía más tiempo que Héctor, etc. Bueno, Fito, pues ahí tienes las cosas. Y bueno, desgraciadamente, también es una muy mala semana de un daño colateral para el gobernador. Con las publicaciones que hace el financiero, reporte índigo y proceso, ¿no? En relación a la empresa de seguridad. Donde, pues, seguimos raspados por ese tema, ¿no? Entonces, no le es del todo favorable tampoco al gobernador la semana. En esa perspectiva, cuando pudo haber sido mejor por el anuncio de las obras en el paquete de obras en yo, ¿no? Ahora resulta que la seguridad de Guanajuato está en manos de una empresa que casi casi es parte de la fuerza mexiquense. Fíjate, nada más, ¿no? Entonces, ¿con qué...? O sea, la podría haber contratado Juan y el que le ayudaban mucho desde el Estado de México, pero Márquez, no te lo explicas, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, estamos entrampados. Desgraciadamente, perdió la brújula política en el municipio y estas obras van a poder ser los bolardos de Bárbara, así como estas obras para López Santillana. Acuérdate que los bolardos acabaron con toda la obra pública de Bárbara Botello. Y la excavación en el centro, ¿no? No te escuché, perdón. La excavación que hizo en el centro, lo tardado que fue, ¿no? El centro fue lo que acabó. O sea, una obra de muy pocos millones de pesos acabó con toda la infraestructura que hizo y con todo el presupuesto de los miles de millones de pesos que ejecutó de obra. Bueno, si Héctor López hiciera toda la obra que dice, la ciudad se volvería un caos. Si se hiciera, además, al mismo tiempo. Tiene una calle aquí, una esquina allá. Ahorita, Torres Landa, hay momentos en que es un caos. Una vía muy transitada y con un carril menos. Por más que a la largo hubiera un beneficio, eso creo que no le iba a ayudar mucho, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué sucede con el arreglo de Miguel Alemán? Nadie sabía, nadie estaba enterado siquiera de que estuviese en un proyecto de arreglo de la Miguel Alemán. Y agarró a todo mundo desprevenido y, bueno, van a tener que subir las consecuencias del desgaste normal de una obra. Sin embargo, no sabemos qué va a ser en la Miguel Alemán. O sea, va a ser mantenimiento, es embellecimiento, es reingeniería de la Miguel Alemán. O sea, también eso está dejando de ser, va a jugar un factor que yo no sé si ellos sigan conscientes del costo político que va a representar una obra de esta magnitud. Ahí tienes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ya son muy pocos meses, le quedan prácticamente seis meses para que inicie el periodo electoral y la definición del gobernador, digo, de Héctor López, de decir si va por la reelección o no, y si no, que es lo más seguro, eso es lo que yo vislumbro, va a tener que empezar a gestarse el candidato ya prácticamente, va a tener que estar el candidato en... Y eso le va a restar el poder, lógicamente, a los reflectores y va a venir un periodo natural, grisáceo, de lo que es la salida del presidente municipal al terminar su periodo y eso pues va a enrarecer todavía aún más esta situación. Lo estaremos revisando conforme vaya pasando. Claro. Fito, te leemos en Zona Branca, ¿escribiste de esto mismo? Sí, así es, sobre el impacto político de las 400 salvavidas que le acaban de lanzar a Héctor López Santillán. Muy bien, te leemos en un rato más. Estamos en comunicación, que tengan un buen fin de semana todos. Gracias y hasta la próxima semana. El análisis político de Adolfo Ponce de la Garza y regresamos en el momento.